La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Bien! ¡Bien, no! ¡Bien lágrimas! ¡Listo! Hey yo quiero!!! Hey buss Chish yo quiero orgánico Gracias. 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 Ai, dale Liceo. Tres pelotas que agarran, alguno está. ¿En serio? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Gracias, si se llama el Madrid. ¿A vos te dio? Leo, Leo, ¿cómo van? Leo, ¿cómo van? Leo, ¿cómo van? No, eso no. Lo de la Champions. ¿Cómo van la Champions? ¿Está claro? Abuelo, abuelo negro, te vas caminando en tu casa. ¿Cómo van la Champions? Uy, cero, cero. No se le joden, no se le joden. Adelante, adelante. Amigo, va a ganar de todo. ¿Quién? ¿Está solo? ¿Está solo? ¡Bien! 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 Adentro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Luca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lista, ¡lista! ¡No, no, no! ¡Lao, no, no! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Ay! 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 ¡Burrón! 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 Mais un enzo, dos. ¡Uuuh! Pero no queremos ir d'á molesta bora. ¡Gracias! 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 ¡Una bala de cañón! ¡Gracias! ¡Un tanque! Toma, mire, díte lo que... ¡Ajá! ¡Obítenlo! ¡Ajá! ¡Se le molesta a ti, un puesto ahí! ¡Ajá! ¡Res ganó! ¡Bien! ¡Si me den otros pelotazos, me puedo mover un poco mejor! Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 Gracias. 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 Vicente. Muchas gracias. Secretario. Director. ¡Vamos, carajo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí va! 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 ¡ ¡Vamos a ir corriendo hasta su cama! ¡Vamos a ir corriendo hasta su cama! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Qué buena, tiqui! ¡Dale, Liceo! ¡Voy ahora! ¡Dale, Liceo! ¡Dale, Liceo! ¡Voy ahora! ¡Dale, Liceo! ¡Dale, Liceo! ¡Dale, Liceo! ¡Dale, Liceo! ¡Voy ahora! ¡Dale, Liceo! 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 ¡Dale, Liceo ¡Pique! ¡No se cae otro! 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 ¡No! ¡No se cae otro! 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 ¡ yes constantly! ¡Helle! ¡No se cae otro! ¡Anda, asia moving. ¡Gracias! ¡Mirá acá! ¡Mirá acá! ¡Mirá! 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 ¡La marca le abrió! ¡Mirá acá el hermano! ¡Me voy a abrir! ¡A nadie, a nadie, vamos! ¡A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie! ¡A nadie, a nadie, a nadie, a nadie! ¡A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie! ¡A nadie, a nadie, a nadie, a nadie! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro, ahora! ¡Nelmo! ¡Tranquilo, Marita! ¡Ajulá! ¡Vamos, Tomate! ¡Ajulá, Álvaro! ¡Ajulá! ¡Vamos, Álvaro! ¡Ajulá! ¡Vamos, Álvaro! ¡Ajulá! ¡Vamos, Álvaro! 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 ¡Vamos, Álvar ¡No, no, no! ¡Sin penales! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!